¿Por qué no habrá trabajo para nosotros y eso es muy triste porque va a haber más delincuencia en todo el mundo? Bueno, en América, con estas nuevas reformas. Se siente de diferentes maneras, hoy en la mañana hubieron muchas marchas, entonces aquí hay un ambiente más tenso que el de hoy en la mañana, entonces siempre hay diferentes formas de expresión. Muchas gracias.